ahora soy rudo, vamos a minecraft, serie 4, serie 4 ehhh...que quiero hacer en este episodio, que también al peaceful ah vale ya tengo yo quería ir a buscar diamantes me da miedo los monstruos voy a poner el pacifico en las cuevas es que no me gustan los monstruos uy ya, diarro, que bien ehhh trocha madre mia os habéis visto en mi tutorial de redstone esto es muy loco he hecho un tutorial de redstone más loco y más loco ol mhm 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 se ve romántico ay, todavía sigue todavía aguanta el pico eh todavía aguanta el pico eh que buen para recogerlo ya venga vamos a recogerlo que si no hasta luego hasta luego no que me corte otro está bien ahora voy a tocar una aquí madre de amor hermoso la virgen del pompete jo uy mira voy a poner antorcha lo he hecho bien que mal he hecho antorcha bien vaya, lo he vuelto a decir bien antorcha mira hierro madre mia pero cuanto sueles hay aquí madre mia madre madre mía ay esto y esto ay cuanto carbón madre la virgen del pompete picando carbón como un tonto en minecraft jope jope va hierro tengo a revolver a revolver digo jo en esa serie me va a costar encontrar hierro fíjate fíjate que voy a hacer unas escaleras aquí ola 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 el mes ola 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 o la ola 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 tis Ahí están los items buenos, ahí están los, mejor dicho que los items, los ores buenos, coge piedra, pues no sé qué vas a consumir, madre mía, los ores. Hola, ¿qué hay todo? Voy a aplicar esto primero. ¿Puedes más escala? ¿Puedes más escala? ¿Puedes más escala? ¿Puedes? 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 ¿Puedes más escala? Ay, mira, restón. Ahí he visto, restón. Había más lava, no podía A ver, tengo un cubo de agua Joder, yo tengo que subir Captarme un cubo Y buscar madera y todo Tío, ya paso Me voy a quitar tres de hierro Mira, esto forma Porque es que Es que tío, me da una pereza Un saco Ah, joder, que tonto estoy Que tonto estoy, tío Que tonto estoy Lo que pasa es que no tengo agua Luego es de hierro Ah, sí Ahora voy a buscar agua Voy a quitar esto Tengo Me parece que por ahí tengo Hay agua No estoy hecho de agua Yo voy a por aquí, ¿no? Se puede pasar todavía unas torches Ah, vale Entonces Voy por aquí Sí, hay agua Chachipiuli Y el agua ¿De dónde viene? Ahora voy por allá Voy por aquí Voy por aquí My God Aquí hay hierro y no lo he visto Se va cayendo y me voy a acabar matando Ay, oro Madre mía Primero puede ser que Le quito la lava Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Que obsidiana, tío Adiós ¿Sabes que la historia había que lanzar en una snapshot? Que bueno, yo no lo voy a tener Porque no Porque no En la punto 7 todavía Yo seguí en la punto 5 ¡Gol! Que Que los Que los Eh, los jugos de agua Cuando Cuando Entras uno O sea, cuando Debo ¡Uy! ¡Diamantes! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Diamantes! Bueno, eso, que cuando lo... Que se... O se aslaba, o lo que fuera Que se... Que luego que se te desfumaran automáticamente los otros O sea, a ver Es decir, si yo pongo un bloque de agua Pongo un bloque de agua Se me queda aquí Y tengo que poner aquí luego Pues estaría bien Que luego lo... Que cuando se hace bloque Se te pusiera A otro montón de cubos ¿Me explico? Se te puso autócticamente Madre mía ¿Cuántos ítems? ¡Ay! ¡Uy! Madre mía, qué peligro ¡Uy! 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 No me digas que se lo había eso De resto ¡Ay, mira! Ahí hay resto Ya Ya ¡Ay, mira! No me digas que se lo había hecho Ya Lo he hecho Lo he hecho Lo he hecho Lo he hecho me voy a quedar en casa el pico pena Oye Oye, mira, pues es azul Peruch Madre mía, ¿cuántos? A ver Falta el todo, nada más Ie, ie, ie Un momento, voy a poner la parcha Así Madre mía, ¿cuántas cosas? Voy a coger el carro Para que lo pienso Porque Luego se me acaban los unos y ahí es mío A buscar Un momento Es que se caiga ahí lava ¿Ves? ¿Cómo hay tanta lava? No En fin Minecraft, Minecraft ¿Ves? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver... ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Suscríbete! 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 por aquí esto es en agua no es lo que era me acuerdo otra vez así me gusta esto es mi pitbull estoy poniendo a quemar todo esto jord jord oye no había yo hecho así a ver si me está pasando a ver si me va a pasar como en la serie 2 no me gustan nada los primos nevados esto ya comentaba el capo y es verdad es que no me gustan nada coño que lele no me gustan nada no me gustan nada cuantos pocos a ver si me gustan nada fuera de cámara voy a sacarme la comida hostia no tengo la comida no tengo la comida la orejada de arriba eh chunx uy quieto madre mía cuánta lava ahí abajo tan chunx se ve las minas y madre es hermoso hermoso me pasaría con chicheto que se encuentra en la montaña destruida chunx 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 ¿dónde tengo mi comida? chunx como a trolleo he tenido un stack de comida sin tocar sin tocar chunx 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 tenía aquí sin chunx 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 ¡Coñx! chunx 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 �x chunx El carbón Aquí también Y por fin me voy a poder Ostras tío, mal tío, que tengo que buscar madera Ay, no comas, no comas Joder tío, tengo que ir a buscar madera Bueno, en fin Así que cojo Arr Ador Así ¡Ey! ¿Están eating? Miren Ah, está ahí Ah, está ahí Ah, está ahí Ah, está ahí Al agua ¿En serio? En fin No 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 Así que me pico de diamantes algo de hierro me gusta una fuente tengo una carne de la base es que nada más va a ser una fuente super alta así de alta va a ser la fuente una fuente 1, 2, 3 y 4 así así no, no, no voy a poner algo a ver voy a poner algo a ver voy a poner un golem pero bien hecho en su presencia voy a poner un golem voy a poner un golem